No sé qué es lo que piensa la gente, el teléfono celular, para bien o para mal, es una herramienta que siempre está con nosotros. Cuando hablamos de fotografía de calle, hablamos de capturar el momento preciso. Y puede que a veces cuando tú vayas a la vuelta de la esquina no siempre tengas tu cámara, así que lo que tienes a la mano es tu celular. Entonces, por eso y muchas cosas creo que el celular podría ser una excelente herramienta para hacer esa fotografía de calle. ¿Habría algún argumento para decir que este tipo de cámara o este tipo de herramienta no funcionaría para hacer fotografía de calle? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y si tienes algún truco o algún consejo, yo realmente no suelo hacer fotografías con el celular, ya que no cuento con el mejor celular, pero intenté defenderme esta vez y colocarme a prueba. Dejar un poco las excusas y salir a hacer fotografía. Entonces, déjame saberlo. Este es mi primer video, por así decirlo, algo serio que estoy haciendo en el canal. Disculpame si no soy el mejor hablando frente a la cámara. Sé que con el tiempo voy a ir mejorando referente a este aspecto. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Se me descargó el celular. Como dato curioso, estaba grabándome con el celular. Así que eso ha sido todo. Déjenme algún consejo, algún comentario referente a la fotografía de calle o a otro tipo de fotografía. La idea es que esto sea un espacio abierto para poder compartir conocimiento. Y bueno, no siendo más, los dejo hasta una próxima. Vibras y buena energía para todos. Chao.